¡Suscríbete al canal! E-N Meridiano por E-N Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Se supone que los jueves me acompaña Doleo Viedo, pero lamentablemente está un poco aquejado de salud y no va a poder estar con nosotros. Desde aquí, nosotros esperamos su pronta recuperación, que la mano del Señor le toque para que su salud se restablezca y ojalá mañana esté con nosotros. En consecuencia, yo tengo la responsabilidad de compartir la próxima hora de informaciones, análisis y comentarios. Acompáñenme, que hay muchas informaciones interesantes. Yo pienso que la opinión pública entiende que el encuentro que ellos tuvieron hace un par de días, Danilo Medina e Hipólito Mejía fue sencillamente imprudente. Por el simple y sencillo hecho de que el PLD está en los albores de un congreso donde busca la manera de reencontrarse, autoanalizarse, autocriticarse para determinar cuáles son los errores que han cometido en los últimos dos años que le han llevado de ser el partido hegemón, el dueño de todo, del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos, del Poder Legislativo, de todo. De haber sacado un 62% en el 2016 y caer bruscamente en el 2024 a un 38% y perder el poder y ahora sacar un ridículo y anémico 10%. ¿Qué pasa? Que durante todo este proceso, incluso cuando estaba en el poder, a Hipólito Mejía y a Danilo Mejía lo veían como una especie de socios que se ayudaban económica y políticamente. Incluso, desde hace tiempo, está el rumor de que Roberto Salcedo perdió la alcaldía del Distrito Nacional porque Danilo mandó a los PLDistas a votar por David Collado y que posteriormente, Domingo Contreras, en el 20 y ahora en el 24, perdió la alcaldía de Carolina porque la sociedad que existe entre Danilo Medina e Hipólito Mejía hizo que nuevamente una orden sobre justicia mandara a votar por Carolina Mejía y no por Domingo Contreras. ¿Pues qué pasa? Que además se tiene la suspicacia, el presentimiento de que hubo una especie de negociación entre Luis Abinader, Danilo Medina, por mediación de Hipólito Mejía para que el PLD tuviese esta ridícula participación en las elecciones del 2024 y Luis Abinader se pudiese reelegir sin ningún tipo de problema. Incluso todos o muchos estamos convencidos de que el anuncio que hizo Charlie Mariotti en el sentido de que tanto Danilo Medina como él no iban a tratar de reelegirse en el cargo, que iban a dar la oportunidad para que otros PLDistas fueran presidentes y secretarios general como una manera de desprenderse, de reconocer que lo hicieron mal, de reconocer que se equivocaron, que de por sí Danilo lo ha reconocido que cometeron muchos errores. No era más que una altimaña y ciertamente así fue porque vimos como de inmediato surgieron las voces diciendo que el anilo era imprescindible para evitar, para el proceso de renovación, etcétera, etcétera, cuando se sabe que al final del camino son sus acólitos que están por un mandato de él haciendo eso. Pues parece que el Congreso no es más que una especie de supuesta renovación, de supuestos, supuestos cambios para que todo se quede igual, para que Danilo se quede siendo el dueño del PLD, eso definitivamente ha hartado a algunos. Dicho de manera popular, hartado a varios PLDistas que ya definitivamente le cogieron la seña. Entonces, en el día de ayer, hubo una rueda de prensa encabezada por Carlos Amarante Barret, Domingo Contreras y José del Castillo, entre otros dirigentes importantes, miembros del Comité Central y presidentes de base. Vamos a ver la historia y luego seguimos con estos comentarios. La decisión del presidente y líder del PLD, Danilo Medina, de no seguir al frente de la organización como su presidente. Durante el encuentro donde participaron otros dirigentes del PLD, el ex aspirante a la presidencia PLDista, Carlos Amarante Barret, calificó como gravísima la pérdida de simpatía del partido morado en el electorado. Consideramos que nuestro partido aún está a tiempo de dar un giro de 180 grados y convertirse de nuevo en una opción de poder en los comicios electorales por venir. Para ello, se requiere que sus dirigentes estén plenamente conscientes del estado de gravedad que vive la organización. Otros dirigentes PLDistas creen que la renovación debe ser el camino por el que transite el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, lo importante es que hemos hoy presentado un documento donde se plantea la posición de un grupo de compañeros que estamos preocupados por el Partido de la Liberación Dominicana y que entendemos como marco de este décimo congreso deben darse los cambios que ahí planteamos. Nosotros aquí estuvimos apoyando una decisión que ya había sido tomada y estamos reparlando esa decisión. Ahora bien, nosotros entendemos que este congreso tiene, en parte yo que soy joven, dar oportunidades a nuevos jóvenes que puedan también dirigir el Partido de la Liberación Dominicana. Al encuentro convocado por la facción del PLD que lidera Amarante Barret, los representantes de los medios de comunicación no tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y los convocantes a la conferencia de prensa remitieron a los periodistas al contenido del documento leído por el ex ministro de Educación. José Elena hace de Media Noticias. Pues fíjense, ellos pidieron, propusieron en ese documento, en esa rueda de prensa, tres factores, tres elementos. Uno, elegantemente, diplomáticamente, decirle, presidente, por usted hemos perdido, por sus decisiones hemos perdido más de 2.400.000 votos, un 50%, un 52% que representa 2.400.000 votos, menos que el PLD ha sacado. Respecto a lo que sacó en el 2016, por un lado. Lo otro, que el PLD se deslinde, se aleje de los dirigentes que están sometidos a la justicia. Porque, ¿qué es lo que más daño le ha hecho al PLD en los últimos cuatro años? ¿Con qué es que el PRM ha acabado con el PLD? Que ha destruido la imagen del PLD. O, que son unos corruptos. Y ahí hay unos expedientes. Entonces, ¿hay que estar el problema con Daniel Medina? ¿Qué es lo que tienen que entender? Porque, lamentablemente, en todos los expedientes, todos los expedientes le tocan a él, porque son sus hermanos, son sus cuñados, es su jefe de seguridad. Y son, luego, dirigentes que fueron su anillo, que no eran ni PLDistas. Que no eran ni PLDistas, porque a Donald Trump nadie lo conocía antes de. Y a José Ramón Peralta nadie lo conocía antes de. Esos fueron dirigentes que mentió y le dio autoridad en el PLD. Daniel Medina, que antes no era nadie. Gonzalo Castillo, nadie lo conocía. Entonces, el anillo, sea verdad o sea mentira, yo no tengo aquí condiciones para juzgar. La justicia es la que va a determinar. Ahora, por lo menos, lo que ha salido en los medios de comunicación es para que uno se espante. Entonces, por eso, el PLD se ve como tratando de justificar y no se desliga de esa gente. Entonces, Danilo, como jefe de ese grupo que está sometido a la justicia, contribuye a dificultar o dificulta la posibilidad de que el PLD pueda limpiar su imagen. Y lo otro que pidieron fue precisamente que haya renovación, que se le dé la oportunidad a nuevos dirigentes. Yo temo, yo temo que lo que hicieron estos dirigentes que aparecen en esta rueda de prensa no se va a perdonar, no se va a perdonar. Porque a la mayoría le tienen miedo. Les voy a poner unos cuantos ejemplos aquí, de unos cuantos twittles. De unos cuantos twittles que hay para que ustedes vean si no hay miedo que le tienen. Dice aquí, por ejemplo, Abel Martínez. Abel Martínez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, manifestó que el presidente de la entidad, Danilo Medina, debe continuar dirigiendo esa organización. Bueno. Por ejemplo, aquí aparece... Está por aquí. Melanio Paredes, oiga. Melanio Paredes calificó de imprudencia la distracción. La rueda de prensa del miércoles de dirigentes de esa organización para un emplazamiento que Danilo Medina y Mariotti renuncien de la presidencia de la Secretaría General del PLD. Señores, en el único país donde alguien fracasa esterpitosamente y se queda aquí, y se queda siendo jefe de un partido de aquí, después todos renuncian. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Humberto Salazar. Voy a leer aquí lo que dice Humberto Salazar. Debo admitir que la frase amor por amor o por dolor como fórmula para construir un proyecto ganador en las pasadas elecciones fue fruto de la ingenuidad y la falta de información. Mis años de exilio voluntario me impidieron ver con claridad los acuerdos que debajo de la mesa unos y públicamente otros habían hecho para traicionar el compromiso solemne que juraron Joaquín Balaguer y Juan Bosch en el acto del Frente Patriótico y del cual ellos eran sus grandes principiantes, sus garantes principales. Lo de ayer no es más que una continuación de la deriva hacia la destrucción de un proyecto político que renegó de su origen y se ahoga en medio de un mar de ambiciones personales que harán un daño enorme a nuestro país. En su caso, la historia no los absorberá. Las consecuencias ya las estamos pagando. Pasamos de un gobierno de políticos a uno de empresarios y en un abrir y cerrar de ojos. Que el buen viento los lleve, pero cuídense que les cayó la maldición de los viejos. Claro que es así como dice Humberto Salazar. Y esas declaraciones que dieron Abel Martínez y Melano Pereira no son sinceras. Porque lo que pasa es, yo no sé si le tienen impediente a todos, es que le tienen miedo a Danilo. Pero todos ellos saben más de política que yo. Y que muchos de los comunicadores que tienen un poquito de sentido común para saber que ellos son los culpables de todo el desastre que ha pasado. Porque han venido cometiendo errores. Y una persona que está atada a una situación jurídica y que lo que quiere el PLD es para defenderse. Se sabe que no va a poder actuar de acuerdo a los intereses del PLD. Porque, díganme ustedes, esa visita de Hipólito Mejia, ¿qué lectura uno le da? No es ni que la pendejata que quieren que uno crea que no, que son amigos y que, bueno, él quiere verlo. No, 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 no. Ellos son animales políticos. Que son amigos, no porque eran panas full de juventud, no, 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 sino porque en un momento les convino ser aliados. Y una vez más, Hipólito necesita a Danilo Medina de aliado. Porque, ¿qué es lo que le va a pasar al PLD? Bueno, que va a pasar de un día a un cinco. Pero ese cinco es importante en un proceso electoral. ¿Qué es lo que quiere Hipólito Medina? Bueno, que Danilo, que posiblemente le prometieron que no lo van a molestar jurídicamente y además le prometieron que si hay una reforma constitucional lo van a habilitar, actúe creyendo que para él, para los intereses del PRM. ¿Por qué? Porque van a habilitar a Luis Abinader y porque además Hipólito Mejía, no podemos olvidar que tiene a Carolina Mejía como un proyecto presidencial para el futuro. Entonces, los PLDistas, ¿cómo tienen que ver eso? Ah, pero este nuevamente lo que viene es actuar para los intereses del PRM como lo hizo ahora en este proceso que acaba de pasar. ¿Para el 28 nos vamos a renovar si el presidente lo que está es trabajando con el enemigo? No, claro que no. Así que bueno, no sé. Yo creo que lo hicieron bien aunque creo que deben de ir preparando sus maletas porque no le van a perdonar el haber enfrentado a Danilo Medina. Yo creo que ese grupo que está ahí o va a crear, está decidido a formar un movimiento político nuevo o se va para el PRM o se va para justicia social o posiblemente se va para la fuerza del pueblo. Pero de que o se van o lo sacan como hicieron con Leonel Fernández. O se va o lo sacan. ese es el camino que de seguro va a recorrer ese grupo que se atrevió a decir la verdad. Vamos a la pausa. El estado de gravedad que vive en la pausa.